Este es el tarjetero Pia de Misako. Se trata de un práctico tarjetero con gran capacidad de almacenamiento para tarjetas en los laterales y en la parte superior. En la parte trasera cuenta con un pequeño bolsillo con cierre de clip. Lo tenéis disponible en cuatro colores, negro, camel, mostaza y azul.